Hace unas semanas preparé una mezcla de hierbas para la tranquilidad y hoy vas a ver cómo las utilizo. Vamos a crear un saquito de los sueños. Vamos a necesitar un saquito o bolsa, la mezcla de hierbas y un pan lo santo o algo para limpiar la energía. Y justo por esto vamos a empezar. Deja que el humo libere todas las energías negativas o estancadas de todos los materiales. Y medita, concéntrate en lo que quieres que este saquito te ayude, que te ayude a descansar, a dormir bien. Tras esto introduce la mezcla en el saquito y cárgala con tu energía. Y para utilizarlo lo único que tienes que hacer es colocarlo debajo de la almohada para que te ayude a descansar y dormir bien.